Cuba Información Al cumplirse el 165 aniversario del natalicio de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, se inauguraba en La Habana hace unos días una estatua, que es una réplica de una estatua que está en Nueva York, esto es fruto de una colaboración, de una cooperación entre la Alcaldía de Nueva York, el Museo del Bronx y la propia ciudad de La Habana y el gobierno cubano. Se celebraba también en estos días la tradicional marcha de las antorchas por toda La Habana y José Martí, esa figura emblemática que en este caso ha sido el centro de un proyecto de cooperación, de esos tantísimos proyectos de cooperación posibles entre Cuba y Estados Unidos, que empezó hace muchos años, este en concreto, que se ha materializado gracias a los acuerdos y al diálogo entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de que este diálogo está prácticamente roto por la parte de Estados Unidos. El propio presidente Donald Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión, volvía a calificar a Cuba y a Venezuela como dictaduras, como régimenes oprobiosos y contra los que anunciaban nuevas sanciones, también incluso decía que la cárcel de Guantánamo no se iba a cerrar y no solamente no se iba a cerrar, sino que se le iba a dar nueva utilidad. Bueno, pues vamos a conversar sobre José Martí, sobre estatuas, sobre proyectos de cooperación que van hacia adelante y otros truncados y también vamos a hablar sobre lo que ha dicho Donald Trump contra Cuba y Venezuela. Buenas noches, Lázaro. Sí, buenas noches. Bueno, este pasado 28 de enero se cumplió el 165 aniversario del natalicio de uno de los hombres, de los próceres más grandes, más importantes en toda la historia de América Latina y del Caribe. José Julián Martí Pérez, nacido en La Habana en 1853. Una figura que está presente en la vida del pueblo cubano y presente, vivo en la obra de la revolución. Hay que recordar que sufrió destierro, estuvo 15 años viviendo en los Estados Unidos y conoció desde la raíz lo que sería y es ese, como señaló, naciente imperialismo. Dijo Martí, hay que recordar esta frase que a mí me gusta mucho, impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Ese es un pensamiento brillante de una mente brillante, un político que trascendió a su generación y trascendió a la generación incluso de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Uno de los grandes, junto con Bolívar, San Martín, Sucre, etc. Hay que señalar que cuando triunfa, para que la audiencia, los que nos ven, conozcan, cuán presente ha estado Martí y está. Cuando el asalto al cuartel Moncada, la generación del centenario, justo en el 100 aniversario natalicio del apóstol, le preguntan a Fidel quién es el autor de esta gesta, el asalto a Moncada, y Fidel no dudó ni un segundo de decir que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada fue José Martín. Y Martín, vemos en la marcha de la Santorcha, como bien tú señalas, ese fervor de pueblo, de conjunto con las nuevas generaciones, la llamada vieja guardia revolucionaria, unida, imbricada, fundida con la nueva generación y con Martín como persona y presente, sus ideas, su proyecto emancipador, su proyecto libertario y antiimperialista y de justicia, por supuesto, para el pueblo de Cuba. Eso es la materia de la revolución. En este caso, se ha inaugurado en La Habana, justo frente al antiguo palacio presidencial, donde el compañero Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, y el inolvidable comandante Camilo Cienfuegos, hablaron. Ahí Camilo expresó, dio su último discurso. Bueno, ahí frente al antiguo palacio presidencial, hoy Museo de la Revolución, está la estatua. Y unos metros más adelante, está la del mayor general Máximo Gómez. Recordando las palabras de Eusebio Leal, en la brillante intervención que tuvo recientemente en la Mesa Redonda, habla de que este es un proyecto de cooperación que tuvo su génesis hace 20 años, y que a través o a partir de las relaciones, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos con la presidencia de Obama, pues cogió un impulso más dinamismo y más certeza de poderlo lograr. Se trata de una obra escultórica impresionante, hecha por una escultora también excelente, que hizo esa obra, es la única obra, la única escultura de Martí a caballo. Tal, o sea, recoge esta, ya fallecida, esta escultora hace la obra justo en el momento que cae Martí. Hubo un combatiente, uno de los mambices, que vio, herido, vio ese momento, y captó ese momento de cuando Martí es alcanzado por las balas de las tropas españolas. Es una obra que recoge ese momento y que, gracias, como bien tú has dicho, a la cooperación muy importante, al actual alcalde de Nueva York, el Museo del Bronx, y también la colaboración, el aporte de la inmigración patriótica cubana, hizo posible que la réplica que esta escultora la hizo con 82 años, a los 82 años, se encargó de hacer esa réplica, que es la que está exacta en el parque frente al Museo de la Revolución. Algo muy importante que dice Lázaro es la colaboración de la inmigración en Estados Unidos, la inmigración cubana en Estados Unidos, que sigue apoyando a su país y sigue defendiéndolo. Ahí estaba Andrés Gómez y otras figuras de esta inmigración, residente, por cierto, en Miami, hay que decirlo. Increíblemente, o desgraciadamente, todo esto ha ido marcha atrás. Se podían haber llegado a muchos acuerdos, no solamente estatuas, sino proyectos de todo tipo entre Cuba y Estados Unidos, pero, tal como veíamos o escuchábamos al presidente Donald Trump, hace muy poquito, hace unos días, en el discurso sobre el Estado de la Unión, desde luego, sobre Cuba y sobre Venezuela, Gonzalo, no hay más que sanciones, ¿no? Sí, la verdad. A veces, cuando hablamos de José Martín, me viene a la cabeza la diferencia que ha habido, por ejemplo, entre Cuba y Puerto Rico. Al final, ¿cuál podría haber sido el futuro de Cuba si realmente, no sé, produjera ese proceso revolucionario, no se encontrará con un Puerto Rico en bancarrota y arrasado por un huracán? Y entonces, bueno, pues creo que también eso es una cuestión importante. Y sí que, pues Martín nos avisó, nos alentó contra el capitalismo, ¿no? Y también con esa fuerza de Estados Unidos, esa visión imperialista también del continente y del globo, ¿no? Y desgraciadamente, esa visión está volviendo, ¿no? Trump representa en estos momentos como, en un momento crítico para el capital, una especie de capitalismo de guerra, un capitalismo que entiende, digamos, que la globalización, la tarta de la globalización ya no va para todos y todas y al final lo que está buscando son los beneficios para sus propios capitales, ¿no? Y legitimar ese proyecto en su propia base social, ¿no? Y lo que plantea es como una guerra entre pobres, como una discriminación al otro, a la otra, al diferente. Y en el ámbito internacional lo que plantea también es, primero, un desmantelamiento de toda la estructura de Naciones Unidas, la buena, digamos, la que defiende derechos laborales, ecológicos, sociales y demás. Y un ejemplo es, bueno, pues la salida del acuerdo del UNESCO y del proceso del cambio climático y demás, por un lado. Pero también lo que hace es recuperar todas las viejas guerras históricas, ¿no? Y al final, en esa lógica de que el enemigo de mi amigo es mi enemigo también. Y, por tanto, estamos en esa dinámica de volver a enfatizar la presencia fuerte en el continente y poner el foco en Cuba y Venezuela, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, yo creo, esperemos que, digamos, que el contexto que abrió el gobierno Obama no sea totalmente derribado por Trump, pero sí que en esa lógica de guerra y en esa cerca violenta, pues nos podemos esperar también, hay que estar bien precavidos de que lo que puede ocurrir en este contexto. Pues desde luego, ante esta verborrea de Donald Trump, a la que ya estamos bastante desacostumbrados, pero bueno, no deja de ser horrible escucharlo en los medios de comunicación, más que nunca está presente el ideario martiano, ¿no? Es decir, la lucha anticolonial, porque desde luego las declaraciones de Trump siguen teniendo un tinte colonizador impresionante, cuando dice de voy a poner sanciones porque no me gusta determinado estado, es me voy a nutrir de los mecanismos que considero oportunos para derribar aquello que a mí no me gusta, ¿no? Es decir, eso no deja de ser dominar su patio trasero de una manera, desde luego, extremadamente imperialista, colonial y de una práctica ya muy conocida, ¿no? Pero que desde luego él la ha remarcado y la ha vuelto a poner en práctica prácticamente en lo cotidiano, ¿no? Ya no solo contra Cuba, también contra Venezuela y contra todo aquel estado a nivel global que no le convenga, ¿no? El ideario también de no injerencia, que una vez más, no solamente con Estados Unidos, sino que también con otros países que intenten echar por tierra todos los logros que ha conseguido la revolución cubana, y sobre todo, y que creo que es uno de los más importantes a día de hoy, el promulgar la unión de todos los cubanos y cubanas, ¿no? Es decir, contra todos estos ataques que de alguna manera es lo que ha conseguido que la revolución cubana haya sobrevivido durante todo este tiempo, ¿no? Es decir, contra todos los ataques que han pasado, contra todos los intentos de desestabilización, tanto externos pero también por agentes internos, contra todo eso la unión del pueblo cubano es lo que ha posibilitado el salir adelante el profundizar en su revolución y sobre todo afianzarse como esa isla, pero una isla en todos los sentidos, ¿no? Es decir, un foco también para todos los demás procesos que han venido más adelante, ¿no? Quizás si nos hubiera dado la revolución cubana no tendríamos una Venezuela a día de hoy y no hubiéramos tenido un montón de otros procesos que se han dado y que se están dando en América Latina, ¿no? Por lo tanto, ante este tipo de declaraciones, que Donald Trump no va a dejar de hacerlas porque de todas formas no es un político, es un showman y eso lo tenemos que tener yo creo que muy presente y esto lo que le gana es una gran cuota mediática que a él le encanta, contra este tipo de declaraciones más profundización política y sobre todo más unidad y seguir manteniendo estos idearios como los que planteaba José Martín. Lázaro mencionaba y subrayaba el asunto de la emigración, hemos mencionado algunos nombres, Andrés Gómez, Mas Lesnik, Lorenzo Gonzalo, que estuvo precisamente en esta silla hace poquitos meses, le entrevistábamos aquí, toda esa gente que desgraciadamente no aparece en los medios de comunicación, tampoco en los de Miami, pero que ahí están en Miami luchando incluso con la revolución cubana. Y en unas condiciones adversas han sufrido amenazas, atentados, agresiones y siguen con una dignidad y un patriotismo muy alto defendiendo la conquista de la revolución cubana que es defender la obra martiana, el ideario martiano y de Fidel. Yo quería subrayar, bueno, recordando las palabras de Eusebio Lear, en esta mesa redonda, impresionante, a mí es una maravilla, que para traer esta obra, Martín, esta obra ecuestre, se necesitaban dos millones de dólares y que, bueno, hubo un movimiento solidario de apoyo a esto y que buena parte de ese monto, desde un peso de un dólar, lo aportó la emigración patriótica. Y una mexicana, de nombre que no quiso revelar, completó, le puso su dinero, completó Martí en México. Hay que pensar Martí en México, lo que significó Martí también, su estancia para Martí y para todo su desarrollo revolucionario, independentista, la estancia en México, toda la historia que hay ahí, pues una mexicana completó esa suma y se pudo trajer esta obra exacta de esta gran artista, escultora norteamericana, Anne Hüttigdó. Y desde luego que eso es lo que no pueden entender los imperialistas, no pueden entender los capitalistas y la reacción y los que están al servicio de las peores políticas de este monstruo, es la unidad del pueblo cubano. La unidad del pueblo cubano en torno, en este caso, al partido que es heredero del Partido Comunista de Cuba, es heredero del Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí, ¿para qué? Para unir al pueblo cubano, para unir a las fuerzas independentistas en lucha contra el imperialismo norteamericano y sobre todo, en primer lugar, para derrotar al colonialismo español y mantener esa unidad, lograr mantener la independencia de Cuba. Es lo que ha hecho la revolución, desde el asalto a Cuartel Moncada, el lidiario Martí presente, las enseñanzas de Martí presente, está vivo en todo el pueblo cubano porque no se dejó morir el apóstol. Como no se dejará morir el legado de Fidel. El legado de Fidel es independencia, es soberanía, es revolución, con el socialismo y el internacionalismo. Y eso es lo que no entienden a él, y todo esto en un proyecto revolucionario, emancipador, con la participación amplia del pueblo cubano.